La Auditoría General de la República le pidió hoy a la Procuraduría y a la Fiscalía investigar al Contralor Distrital por obstrucción al control fiscal, Diana Girardi. A nuestro gerente de Bogotá, regional de Bogotá y a los funcionarios no los dejaron entrar, simplemente aduciendo de que nosotros no éramos los competentes. Ante la negativa del Contralor Distrital al control fiscal, la Auditoría General de la República trasladó el caso a la Procuraduría y a la Fiscalía. Nosotros le vamos a acoger traslados a estas instituciones de control, como es el caso de la Procuraduría y la Fiscalía, para que ellos revisen, analicen la conducta de obstrucción. El Contralor Distrital aseguró que nunca ha obstruido el control fiscal. Nosotros no desconfiamos en absoluto de las labores del Auditor General de la República. Más bien lo que queremos es que exista una coordinación armónica entre la Auditoría General de la República y el Auditor Delegado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Aunque el Contralor Distrital dice aceptar la vigilancia de la Auditoría General de la República, todavía duda sobre la competencia de esta entidad para realizarla. El competente para ejercer el control fiscal es el Auditor Delegado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Nosotros consideramos que no es legítimo por una sencilla razón, porque depende de la misma Contraloría. El funcionario de la Auditoría General aclaró que por lo pronto no está suspendido el proceso de auditoría en el organismo de control distrital.